El tema de hoy, transferencia de calor. Se le llama transferencia de calor al proceso por el cual se intercambia esa energía que por supuesto se va a encontrar en forma de calor entre distintos cuerpos. Y para que esto suceda, siempre tiene que haber un cuerpo más caliente y otro cuerpo más frío. Y al juntarse, van a alcanzar algo que se llama equilibrio térmico, pero lo vamos a ver más adelante en las leyes de la termodinámica. Pero ahora lo que quiero contarte es que la transferencia de calor se puede llevar a través de la convección, de la conducción y de la radiación. La convección se presenta en los fluidos y es donde las partículas de aire caliente empujan a las partículas de aire frío, formando así giros. Un ejemplo de ello son los remolinos. La conducción es la transferencia de calor a través de un cuerpo sólido y esto se da debido a la agitación de las moléculas. El calor se conduce de la fuente de calor hacia la parte más fría de un cuerpo sólido. Como cuando dejas la cuchara en algo caliente y después quieres agarrar esa cuchara, seguro te vas a llevar una tremenda quemada. Y por último tenemos a la radiación y la radiación es la transferencia de calor a través de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el sol transmite calor a través de las ondas electromagnéticas que transportan pequeños paquetes de energía llamados fotones. Y conociendo estos términos, poco a poco nos vamos adentrando al mundo de la termodinámica. Así es que no olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueño sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!